Gente a la constituyente, 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 gente a la constituyente. Vamos en camino a la constituyente. Aquí hay gente a la constituyente y tenemos varios candidatos territoriales y sectoriales. Tenemos aquí a Tim Ampetit, candidato a la constituyente por el municipio de San Felipe. Territorial. Territorial. Ese mensaje, como te lo dije la otra vez, de experiencia de juventud para seguir constituyendo la patria en revolución. Bueno, hemos dicho que en el año 1961 el pueblo venezolano tuvo una experiencia que fue lanzarse a la lucha armada. Y se lanzó a la lucha armada, son las reflexiones que podemos hacer en este momento, porque Rómulo Betancourt, que en aquel tiempo fue catalogado como el padre de la democracia, no fue capaz de hacer una consulta al pueblo venezolano, sobre todo al sector de la juventud, para ver si estaba de acuerdo con su forma de gobernar. Y el resultado fue que la juventud se dispuso a una lucha armada y durante 15 años hubo una lucha irregular en Venezuela. Nicolás Maduro se adelanta a esa situación. Nicolás Maduro, como estamos al borde, de verdad, de una situación parecida a lo que fue la Venezuela de 1961, hace una consulta, que es una constituyente, para soñar con una nueva patria. Y precisamente esa constituyente es la que nos puede separar de una confrontación con la oposición, porque la oposición no le podemos permitir a la oposición que siga maltratando a esta patria como hasta ahora la ha maltratado. Aquí estamos hombres y mujeres que estamos dispuestos a salir adelante, a dar un paso adelante para que la oposición se sepulte en sus ganas de perder esta patria. Por eso estamos aquí y por eso somos candidatos a la constituyente.